Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente El motivo, la inauguración de la nueva unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Guayaquil Las pantallas, el sonido y los discursos estaban en su punto cuando arribaron cientos de ciudadanas y ciudadanos a la calle Luque, donde se levanta el moderno edificio Un recorrido de las autoridades del Consejo de la Judicatura con el presidente de la República, Rafael Correa, por los diferentes pisos, marcó el inicio de su apertura La inauguración de esta moderna unidad judicial es parte del Plan de Reestructuración de la Justicia, por mandato popular del 7 de mayo de 2011 Las emotivas palabras del presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, resaltaron la importancia de las modernas unidades judiciales Un nuevo modelo de gestión y el uso de la tecnología En esta unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia estarán trabajando 11 jueces Y estarán trabajando 60 funcionarios apoyando a los jueces Pero nunca más los jueces van a realizar tareas administrativas Los jueces están para administrar justicia Y los administradores, en este caso particular, la administradora de la unidad Es la que va justamente a administrar la logística de la unidad Vamos a dar inicio a la audiencia La unidad judicial cuenta con 8 salas de audiencias Una cámara de GESEL para la protección de las víctimas Salas para encuentros padres e hijos 11 despachos de juezas y jueces Módulos de información y atención a los usuarios Y una sala lúdica para recreación infantil El Plan de Reestructuración de la Justicia avanza En concordancia con el principio de que hay que hacer las cosas extraordinariamente bien Y extraordinariamente rápido Estos nuevos juzgados se han hecho extraordinariamente bien Tienen tecnología de punta Nunca más que lo público sea lo peor Lo público puede y con la revolución ciudadana va a ser lo mejor Incluso mejor que el sector privado Y si son servicios para los pobres Mejora Estamos seguros que con estos procesos transparentes de concursos de merecimiento En base a méritos No en base a argollas, palanqueos El país volverá a tener esos jueces sabios Felicitaciones, señores jueces Si se pueden poner de pie, por favor Todo el apoyo del gobierno nacional Todo el apoyo del pueblo ecuatoriano Y confiamos en ustedes Y por favor, denuncien a la prensa Si alguno de ustedes fue perjudicado en el concurso Se lo puso por contactos políticos O algo de esa especie La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil Tiene una extensión de 3.900 metros cuadrados de construcción La remodelación inició el 16 de diciembre de 2011 Y concluyó el 27 de febrero de 2012 35 días antes de lo previsto La inversión fue de 3.300.000 dólares Un ejemplo más de los cambios positivos Que impulsa el Consejo de la Judicatura Para lograr una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente